Música Soy Victoria Palazón García, más bien conocida por las creaciones de Vicky. Me dedico a hacer bisutería artesanal con minerales, más aparte me dedico también a cultivar mi campo. Emprender en el medio rural es lo mejor que existe, y la gente que pueda que lo haga. Pues lo más difícil es trabajarlo, porque lleva mucho trabajo, pero si las cosas se hacen con agrado, alegría y felicidad, se emprende fácil. Si lo pruebas, seguro que emprendería toda mujer. De hecho, nosotras ahora mismo aquí tenemos un montón de gente en el margen trabajando de mujeres, no sé si habréis dado cuenta. Lo veo un poco difícil, como no se le inculque más a la gente joven, en el medio rural está difícil. Me defino alegre, feliz, espiritualmente bien, con karma. Pues sí, la palabra de motivación personal, consigue lo que quiere, piensa lo que quiere, si lo piensas lo conseguirás. Gracias. 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 Gracias.